¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La presidenta narra que a pesar de su belleza y de una fortuna incalculable, quedó rodeada de muerte. Luego del luto comienza a asistir a diversas fiestas de la sociedad. Era famosa no solo por su belleza, sino también por su dulzura y buen carácter, por lo que a los pretendientes le sobraba. En una de esas fiestas conoce a Enrique Ocampo, que le declara su amor. Comenzó a acosarla y perseguirla, y a Felicitas, que en un principio se había sentido atraída, ya le estaba resultando molesta su presencia. Enrique prometió transformarse en su sombra. Los galanes de la alta sociedad no tardaron en festejarla, en querer conquistarla por su belleza y su fortuna. Comentan que él eligió a uno entre tantos a Samuel Sáenz valiente, lo que hizo que su primer pretendiente extraía un arma de entre sus ropas y a puntas Felicitas. Te daré una y mil veces la muerte prometió a Enrique Ocampo. Esta se volvió e intentó huir, pero un disparo la alcanzó en la espalda. Una sola bala resultó suficiente para acabar con la vida de la joven mujer. Luego de cometer el crimen, Ocampo llevó el arma hasta su cien y se suicidó. Los padres de Felicitas, que habían heredado todos los bienes de ella, ya que ésta no tenía descendientes, optaron por mandar a construir una iglesia en el mismo lugar donde su hija había fallecido. Para recordarla, la placa dice Capilla de Santa Felicitas, fundada el 30 de enero de 1879. Aseguran que la maldición del pretendiente aún le impide descansar en paz, que el fantasma de Felicitas vive ahí y que incluso a veces la oyen llorar. Pero también algunos aseguran que las rejas, en cambio, les devuelven a los amantes despechados su amor para siempre. Solo deberán ir hasta la entrada y atar un pañuelo blanco en cualquiera de sus barrotes y pedir que el amor llegue a sus vidas o pedir que regrese el amor perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!